Marta, cuando puedas, vente por aquí. Muy buenas. Muy buenas, Marta. Bueno, recordar, estamos aquí también en directo para los compañeros y las compañeras que están en YouTube, que estamos también emitiendo en directo para todos desde... Bueno, voy a decir desde España, pero no, estamos desde España y desde Edimburgo para todo el mundo. Así que, Marta, esto es todo tuyo, esto es para ti, prestar a todos mucha atención aquí a Marta, todo lo que tiene que contar y, sobre todo, pues que lo disfrutéis. Yo estaré aquí detrás para cualquier cosita que pueda pasar. Así que nada, todo tuyo, Marta. Muchísimas gracias, Cristian. Pues bueno, vamos a arrancar con esta sesión. Muchísimas gracias a todos los que estáis en directo y, sobre todo, a los que lo vais a ver en diferido. Bueno, esta sesión seguramente va a ser un poquito densa, o más que densa, va a ser un poquito larga, con bastantes pasos, así que no dudéis en parar un poquito en un futuro, volverlo a ver, ir parando e ir aplicando, ¿vale? Y es posible que haya gente que piense, uf, a estas alturas, ¿todavía alguien está hablando del perfil de Instagram? Pues sí, ¿vale? Porque al final es algo que siempre hemos de volver a recordar y de volverle a prestar atención, ¿vale? Así que aunque pueda parecer algo que es muy básico, va a ser siempre muy necesario prestar atención al perfil de Instagram. Me gusta mucho hacer preguntas, es un poco raro no ver vuestras caras, ¿vale? Así que no puedo saber si estáis on fire, si estáis súper mega aburridos o si ya necesitáis, yo que sé, cambiar de aires. Así que no dudéis en utilizar el chat en Zoom y los que estéis en YouTube, también estoy aquí controlando por si hay alguna cosita por el chat. Obviamente, no puedo venir yo sin un buen PowerPoint, así que voy a compartir pantalla y arrancamos. Ponce ahí, ahí, a ver, ahora sí. Bueno, 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 a ver que me ponga el chat también, ahí está, perfecto. Un segundo, me preparo aquí yo mi pantalla para tenerlo todo. Venga, pues vamos a arrancar, ¿vale? Vamos a arrancar. Obviamente, siempre hay una pequeña presentación y en este caso, pues, yo soy Marta San y no, no tengo el corazón roto, ¿vale? Tengo el corazón dividido en dos, en dos partes. Por un lado está la parte de tu guía en Escocia. Vale, por un lado está la parte de tu guía en Escocia, que es mi primer proyecto, mi primer negocio digital. Incluso es el que llevo tatuado para recordarme que todo lo que hago siempre merece la pena. En este caso, bueno, yo como guía, hace muchos, muchos años que empecé como guía y al llegar en 2015 aquí a Escocia, lo volví a recuperar y la pasión esta de guiar y enseñar un país. Y ahí fue justo cuando conocí a Antonio Ke y cuando, bueno, pues decidí meterme en este mundo de los negocios digitales. Y, bueno, realmente desde entonces no he parado con tu guía en Escocia como negocio principal hasta que llega la pandemia. Tampoco quiero alargarme mucho más, ¿vale? Un momento en el que sale mi segunda versión, mi segunda vocación, la cual yo no tenía ni idea que existía. Y es esta parte de formadora, de guía de proyectos que digo yo, donde sobre todo me estoy, bueno, especializando, por así decirlo, en identidad de marca. Ese punto tan bonito que es la creación, el desarrollo de tu marca, ya sea personal o corporativa. Así que, bueno, estoy con el corazón dividida en dos pasiones que, como siempre digo al final, el hilo conductor es la de guiar. Guiar, acompañar para llegar a un lugar maravilloso, ya sea bien a un país o a una ciudad o bien con tu proyecto o negocio digital. Y ya está. No me voy, no voy a alargar más esta parte porque hoy tenemos aquí un viaje. Vamos a despegar en este ratito que estemos, vamos a despegar en un viaje muy especial. Una misión en concreto es la de optimizar perfil de Instagram para conectar con tu audiencia, ¿vale? Sobre todo, eso es lo bonito de las redes sociales, la conexión que podemos tener con nuestro usuario, con nuestro cliente potencial. Así que vamos a arrancar con esto. Vamos a tener tres objetivos principales en este viaje. Por un lado, conocer las secciones del perfil de Instagram, que, bueno, yo me imagino que a estas alturas muchos ya las conoceréis, pero habrá gente que todavía no tenga claras estas diferentes secciones y, obviamente, dentro de cada sección hablaremos de ellas, ¿vale? Con la intención de que seáis conscientes de los puntos en los que podéis mejorar el perfil que tenéis puesto ahora y, sobre todo, en cómo optimizarlo y dejar huella. Al final, cuando entramos en redes sociales tenemos como muchos estímulos y la actitud en muchas ocasiones con la que estamos en redes hacen que tengamos un poco como de perecilla a la hora de indagar más con la persona. Así que realmente hemos de crear esos estímulos. No son solo con una imagen bonita, ¿vale? Sino, bueno, pues, obviamente con el contenido que conecte y que sea lo que busca la gente. Pero en este caso no hablaremos de contenido, que si os gusta y queréis más, lo comentáis y podemos ir creando diferentes secciones sobre el mismo tema. Nos vamos a centrar en el perfil. Sobre todo, los que ya me conocéis, los que habéis hecho alguna clase conmigo o yo he sido vuestra tutora, sabéis que tengo unas reglas muy importantes. Primero de todo, es que no hay una verdad absoluta y más en este mundo de lo digital. Lo que yo estoy diciendo aquí no es una verdad verdadera ni es la única manera de hacer las cosas. Al final todo va a variar mucho dependiendo de la persona y del background que tenga. Así que me escucháis, lo que os gusta lo ponéis en práctica y lo que no, pues haya vosotros lo que queráis hacer con ello, ¿vale? Pero siempre está bien escuchar y, bueno, pues haceros vuestra propia interpretación. Por otro lado, a raíz de esto también cada maestrillo tiene su librillo. Lo que a mí me funciona, a otra persona puede no funcionarle y lo que a otra persona le funciona, a mí puede no funcionarle. Por eso lo de la verdad. Yo os explico basándome en mi experiencia y en mis conocimientos. Por último, todo el mundo me conoce y sabe que mi respuesta favorita ante cualquier pregunta es todo depende. Depende. Voy a estar intentando llevaros para un sí o para un no y de pronto diré. Pero espera, espera, porque es que realmente es depende. Así que no os extrañe que el depende vaya saliendo a lo largo de este ratito que tenemos juntos. Esto es importante. Ya he dejado una puntillita, pero quiero que, primero de todo, no lo pongo esto en la presentación, pero tened en cuenta que lo que vamos a hacer ahora es pararnos a segmentar el perfil de Instagram y analizar casi las comas. Tenemos que tener en cuenta que un perfil de Instagram lo ves en un plis plas. O sea, no vas a pararte en la foto a decir, a ver, ¿se le ve una cana? ¿No se le ve una cana? No, pero es verdad que vamos a poner atención ahora para que cuando la persona realmente entre el usuario, bueno, pues todo tenga coherencia. Y esto es muy importante. Tenéis que tener en cuenta algo que es que cuando entramos en redes sociales, dependiendo de la red social, pero normalmente nos volvemos súper inútiles. Y no he dicho otra palabra más de esto porque esto quedará grabado en directo, ¿vale? Pero es que realmente es increíble las capacidades que perdemos dentro de según qué red social. Y esto es importante para entender por qué hemos de facilitar al máximo la comprensión o las acciones dentro, en este caso, de nuestro Instagram, ¿vale? Ahora alguien me dirá, pero Marta, yo cuando me pongo en LinkedIn, ya he dicho que es, depende de cada red social. Ten en cuenta, tú como consumidor, dónde usas cada red social, pero sobre todo ten en cuenta a tu cliente ideal, buyer persona, avatar, como lo quieras llamar, dónde va a estar viendo esta información. No es lo mismo estar en un ordenador, estando activo en LinkedIn y estando pendiente de lo que lee o no, a estar esperando en la parada del autobús y voy a echar un vistazo a Instagram, ¿vale? Esto lo vais a tener que tener en cuenta también para la interacción que tienen vuestros usuarios en las redes, ¿vale? Vale, y ahora aquí voy a cargarme este título, obviamente este título un poquito para que, bueno, pues medio gancho porque aún todavía se busca eso de el perfil perfecto o el perfil profesional. Sobre todo a mí me hace gracia cuando buscamos, también yo a veces caigo, lo de la perfección. ¿Qué es un perfil perfecto? Yo prefiero llamarlo un perfil optimizado porque realmente la perfección en este caso no existe. Puedes tener un perfil súper mega rebelde y rompedor, pero está perfectamente optimizado o tiene mucha coherencia y va a funcionar y a lo mejor para mí ese no va a ser un perfil idóneo. Así que olvidémonos de esto de perfecto y nos vamos a quedar con esta palabra optimizado, la optimización, ¿vale? ¿Qué va a significar esto? Que vamos a sacarle el máximo partido a ese espacio tan chiquitito, chiquitito, chiquitito que tenemos en Instagram, ¿vale? Y ahora me gustaría que contestaseis si estáis por aquí y estáis activos y con ganas, primero de todo decirme qué tal se está viendo y sobre todo si creéis que vuestro perfil está optimizado. Así también veo los segundos de retraso que llegábamos, no, está bien, está bien esto. A ver, ¿creéis que el perfil me veis bien? Estupendo, ahí y no vamos, no vamos casi nada de sincronizados, genial. Vale, ¿y qué tal vuestros perfiles? ¿Cómo estáis orgullosos de vuestros perfiles de Instagram? Vale, ahí leo con sinceridad, yo creo que se puede mejorar bastante, me encanta Marga, el mío nada optimizado, no lo sé, no me acaba de gustar. Cuando hay algo que, este momento que no me acaba de, es que hay que volverlo a repasar. Venga, ahí Marco dice, se puede mejorar sobre todo el feed. Vale, en este caso no me voy a meter mucho con el feed, lo vamos a ver al final, ¿vale? Pero bueno, si os gustan estas secciones, podemos ir, no sé, desarrollando o metiéndonos un poquito, sumergiéndonos en las diferentes partes. Venga, me encanta, leo dice, yo manejo algunas cosas con torpeza. Bueno, por eso a mí y obviamente al equipo de la escuela les pareció súper interesante tratar esta parte del perfil, que ya os digo que puede ser muy básico, pero de aquí seis meses lo volvéis a ver y diréis, es verdad. Bueno, vamos a continuar, en este caso vamos a ello y por qué hemos de cuidar tanto nuestro perfil, ¿no? Porque en muchas ocasiones esto, pero a ver Marta, tampoco hace falta que esté todo tan, 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 tan cuidado, si hay alguna palabra, si hay alguna frase un poco más larga, si meto un hashtag en la bio, no pasa nada. Al final, el perfil hemos de tener en cuenta, es el primer impacto, ¿vale? Es donde van a tener tus usuarios la información completa de quien tú eras, ¿vale? Y esto es importante porque es posible que te encuentren por un post que has escrito o por un reel que se te ha viralizado y estas cosas y de pronto llegan y la primera, en la primera carta de presentación que tienen de ti son esas cuatro líneas y ahí es donde les vas a tener que explicar quién eres y qué haces. Se calcula, menos hace cuatro años que se dicen estas cifras, se calcula entre tres y cinco segundos para captar la atención. Se dice desde hace, pero realmente es verdad que entras en el perfil y ya con un clic dices, ah, paso, porque hay algo pues que no te ha acabado de llamar, por lo que sea, y esto, pararos vosotros como usuarios a ver cómo interactuáis con la red. No cuando estamos con la chaqueta de análisis y vamos a analizar, no. Cuando estás como consumidor, como usuario, que vas ahí y dices, ay, mira, esta persona me interesa, entro. Fíjate el tiempo en el que tardas en decir, ah, me gusta o no me gusta, ¿vale? Así que tenemos un breve espacio de tiempo para dar atención y para darles esa información. Así que hemos de intentar dar el máximo de información de una forma muy clara y muy sencilla. Eso es importante, ¿eh? Luego hay que aprovecharlo al máximo. Sobre todo aquí vamos a poner luego unas puntualizaciones, ¿no? Porque entonces pensamos que esto que estoy diciendo es, lo voy a poner todo. Marca personal, marketing, redes sociales, consultora, coach, mentora. Y acabamos ahí con una locura de perfiles que no sabes casi lo que hace la persona. A ver que me comentáis por aquí. Es que es eso, ¿no? O sea, en tres segundos decidimos si continuar. O sea, es que fijaros, esto es casi como una primera impresión. Y es muy bestia. ¿Podemos poner ahí, conseguir al cliente o lo podemos perder? Bueno, primero de todo, el nombre y el usuario que eliges. Esto normalmente nos tiene un poquito en la cabeza que nos da vueltas. Siempre estamos, este nombre está perfecto, este no, que pongo el seo, el no sé qué. Vamos a tener dos nombres o dos puntos donde podemos usar ese nombre con estrategia, por así decirlo. Primero de todo tenemos el nombre que queda arriba, que es el usuario. Aquí por norma general va a ser el nombre de nuestro negocio. Si este fuese el perfil de tu guía en Escocia, yo aquí tendría puesto tu guía en Escocia. Es lo ideal, ¿vale? Lo ideal es que tengamos el mismo nombre en todos los perfiles, el mismo usuario, perdón, en todas las plataformas, en todas las redes, incluso en nuestra página web. Eso sería lo más optimizado. No que yo aquí sea, soy Marta Sanz, pero luego en la web tenga, yo qué sé, Marta Astronauta Sanz. Luego, no, intentad siempre que tener el mismo usuario en todos lados. Y luego, por otro lado, aquí tenemos algo que es clave, es nuestro nombre. En este caso es un perfil que es marca personal. Soy yo, yo misma, además estoy ahora en un momento muy rebelde, este perfil es un poquito viejo. Si entráis en el de ahora, estoy en un momento de rebeldía total. Así que, obviamente, aquí tiene que ir mi nombre. Aquí podríamos jugar con diminutivos, con el nombre con el que normalmente os soléis presentar. Podríamos hacer bastantes juegos, pero siempre que sea ese nombre con el que os identifiquéis. Y en este caso, yo tenía puesto, porque esto era de hace un tiempecito, redes sociales. Aquí es donde estamos empezando a jugar con la parte de SEO dentro de Instagram, ¿vale? Si tú aquí pones a lo que te dedicas, vas a aparecer cuando alguien busque en el buscador. Marta personal, redes sociales, si tú estás usando esas palabras dentro del nombre, vas a tener más posibilidades de que la persona llegue a ti. ¿Qué va a pasar? Pues que a lo mejor hay 20.000 personas utilizando los mismos nombres o las mismas palabras. Así que ahí, dale una vueltecita, ¿vale? O sea, que a lo mejor en vez de redes sociales, pues podríamos haber puesto Instagram, si yo me especializo en Instagram, ¿vale? Echadle un vistazo a eso, porque puede jugar siempre a vuestro favor. Porque en este caso, como os digo, sí que influyen las búsquedas. Y esto, haced alguna prueba, ¿vale? Buscad desde una cuenta externa que no sea la vuestra o desde el móvil de otra persona, buscad esas palabras que estáis usando como palabras clave y a ver lo que aparece. Dicho esto, bueno, aquí os podría también decir que el usuario, si no recuerdo mal, se puede cambiar una vez cada 14 días, el nombre también tiene un límite. Así que, por favor, si estáis haciendo pruebas, no las guardéis si no os acaban de convencer, porque a lo mejor te toca, como a mí me ha pasado en alguna ocasión, te toca quedarte con un nombre raro durante 15 días y, bueno, es una anécdota más que puedes explicar, pero depende de lo que hayas puesto queda un poco raro. Seguimos, ¿vale? Importante, esto también es algo que nos come un poco la cabeza. ¿Realmente es importante esta proporción entre seguidos y seguidores? ¿Qué creéis? ¿Es importante este número? ¿Este número? Estas son las publicaciones. ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? ¿Qué efecto os crea cuando estáis viendo? Sí, dice Jorge, sí. ¿Qué efecto os crea estos números que he puesto yo aquí? Sí, es importante, dice Lumina, ¿os parecen raros o os gustan? Vale, me gusta, ¿eh, robot? Me gusta. Si veo que siguen a mucha gente, me parece que no está muy especializado. Vale, estamos un poco acostumbrados a aquella moda que se puso muy de moda, perdonad la redundancia, de follow por follow. Y luego te hacían follow y luego te hacían el un follow que no te habías dado cuenta. Ahora, esto en un momento, pues bueno, se va a poner de moda en que seguimos a todo el mundo para que luego nos sigan, pero entonces dejamos de seguir. Esto, por favor, no lo hagáis, no lo hagáis. Es horroroso y queda muy cutre y queda muy mal, ¿vale? En este caso vemos que aquí hay algo raro. Una persona que está siguiendo a 5.000, que tiene 5.000 y pico seguidores, que esté siguiendo casi a 4.000, es raro, ¿vale? Si yo ahora, otro clic, aquí también, ¿no? O sea, estamos viendo una persona de 10.000 seguidores, pero que está casi siguiendo al máximo que puede en Instagram, ¿vale? Esto no tiene mucha lógica, a no ser que por tu trabajo o por tu sector o por tu nicho, por lo que sea, tengas que hacerlo. Pero mejor yo que sea un periodista o algo así, ¿vale? Pero igualmente, fijaros, esta diferencia de números no queda raro. Creo que la palabra es queda raro, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo y aquí tenemos el ejemplo de cuando yo tomé esta fotografía, ¿vale? Aquí ya sí que vemos una persona que en ese momento estaba empezando, ¿vale? Que estaba con 41 publicaciones, todavía no habrá hecho muchas acciones como para ganar mucho posicionamiento, pero bueno, y esto una proporción que está bastante acorde. Normalmente, ¿vale? Es importante, pues, sí, sí, sí y no. O sea, al final es importante si lo estamos haciendo y que lo estamos trabajando bien y sobre todo por el efecto que genera tan de moda, pues, esto, el hablar de bots, está de moda el hablar de esas cuentas que tú puedes comprar. Nunca hagáis esto, por favor. Puedes comprar me gustas, seguidores, no hagáis esto. Y recordar algo importante, al final, al final esto es un número, ¿vale? Da igual que yo aquí tenga 16.000, 20.000, 100.000, si luego no me compran o luego no consumen lo que yo hago, ¿vale? Así que olvidaros, dejaros de obsesionar por llegar a tal o por llegar a cual. Da igual, importante la calidad. Que lleguéis realmente a quien es vuestro cliente potencial. Tened en cuenta que es un cliente que a lo mejor puede traspasarse a ser cliente ahora mismo o a lo mejor de aquí un año o dos años te escriben y te dicen Marta, por fin puedo viajar a Escocia. Te llevo siguiendo desde hace tanto tiempo y quiero que tú seas mi guía. O de marca personal lo mismo. Oye, Marta, te llevo siguiendo desde hace mucho. Ahora es el momento en el que quiero que trabajar contigo mi desarrollo de marca, ¿vale? Así que no os obsesionéis por eso y mucho menos por esto, ¿vale? Os digo, ha de haber un equilibrio. Esto es importante, ¿vale? Y luego, esto es algo, esto son cifras, ¿no? Porque hay veces que necesitamos como normas, necesitamos como que nos digan algo, ¿no? O sea, pero vale, Marta, mójate. Bueno, esto es un número que se ha dicho desde ya hace tiempo que lo ideal es que sean alrededor de... Úsatelo, el sentido común, ¿vale? O sea, yo estoy empezando. ¿Tiene sentido que yo siga a dos mil personas? Es que es imposible, ¿vale? Que sigas a dos mil personas, ¿vale? Más vale menos y siempre con ese sentido común, ¿vale? Otra parte que nos trae por el camino de la amargura. Aquí quiero que os vayáis preparando porque vais a interactuar nuevamente conmigo, ¿vale? Ese momento de la foto de perfil. Recordáis, bueno, sí, espero que recordéis todos vuestra foto de perfil. ¿Qué tenéis? ¿Y es mejor seguir a perfiles? ¡Qué buena pregunta, Sara! La respuesta va a ser siempre depende. Depende del objetivo que tú tengas, depende de lo que quieras. Si vas a empezar a seguir gente de tu sector, pero no vas a interactuar, a lo mejor los tienes como un poquito de pavichear, pero lo ideal es que si quieres hacer una estrategia de seguir a gente de tu sector, obviamente interactúes con ellos, sería lo ideal. Igualmente estas cositas, con ese depende, ¿vale? Ahí habría que ver el punto en el que estás tú, cuál es tu objetivo, hacia dónde quieres ir, qué tipo de estrategia quieres seguir, si a lo mejor posicionarte como referente de lo que digas, o tener un espacio donde transmitir valor y poder captar clientes. Al final nada es tan sencillo, y menos conmigo. Venga, ¿qué tenéis como foto de perfil? Ponedme una foto, el logo, una foto que salís súper mega profesionales, una foto en la playita, tomándoos algo, el logo, dice Marco, el logo de mi empresa, ¿vale? Una foto de mi obra, bien, salgo yo corriendo, estás huyendo Esther de algo, foto mía en un viaje, vale. Bueno, esto realmente es un momento en que nos trae, que parece que va a ser la foto del DNI, esta foto del DNI que te la vas a tener que llevar con vergüenza a todos lados, pues ese sonriendo me gusta. Vale, os voy a pedir un favor, estoy ahora dudando, quiero darle una vuelta a mi foto de perfil. Ahora mismo tengo esta, en un momento de rebeldía, por eso salgo en pijama, y voy a enseñaros una serie de fotos, y quiero que me digáis cuál es la mejor para mi perfil de... Soy Marta Sanz, no el de guía, sino el de branding, ¿vale? Como algunos habéis dicho, podría poner el logo, podría poner mi foto sonriendo con este fondo de estrellas, que es muy mi universo, ya estáis viendo a la beta capitana por ahí. Una foto sonriendo con otro tipo de fondo, ¿vale? También un degradado. Esta que estoy con el micro, esta fue una foto que me tomé cuando hacía el vídeo podcast, tengo que recuperarlo. Esperan que salga mi mini capitana. ¿Cuál creéis que es la mejor imagen que puedo poner? A ver, uno. Lumina me dice que le gusta la que tengo, la cuatro. La uno, la seis, la tres. La cuatro, la seis. La seis, la cuatro. Cuatro, cuatro, uno. Me encanta porque al final, estas imágenes, no sé si os dais en cuenta algo importante, y es que cada una os está transmitiendo un punto diferente en el que se encuentra Marta Sá. La primera, que es en la que yo tengo, ay, aquí me estáis diciendo algo, bien, bien, el logo en YouTube. Bien, bien, bien. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, yo que he decidido poner mi foto en pijama por el momento en el que estoy viviendo ahora, ¿vale? En mi relación con Instagram. Estoy en un momento de que hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero. Ni pienso en el algoritmo, ni pienso en nada. Con lo cual, queda muy bien porque está muy acorde, es muy coherente con lo que está viviendo muy Marta. Pero realmente todas estas fotos han sido fotos que han estado en algún momento de mi historia en Instagram. Entonces, ¿cuál es la mejor? Lo siento, depende. ¿Vale? ¿De qué depende? Depende del objetivo, ¿vale? Marta, que ahora no quiere rollos con Instagram, rebeldes sin causa en pijama. También esto es importante porque yo les pregunté a mis, bueno, a mis vetas, les pregunté que si ellos, cuando yo les hablaba en pijama, si yo perdía autoridad, ¿vale? Porque esto, bueno, pues es algo que a veces te preguntas, ¿no? Y me dijeron que les daba igual, que si hablara con pijama, con camiseta y cohete, que la autoridad la tenía siempre. Así que me he podido permitir con mis usuarios, con mi comunidad, bueno, pues vivir este momento de rebeldía. Así que es muy importante esto, vuestro objetivo, ¿vale? Además, así, os quiero poner el ejemplo del perfil de Lu de amarillo y punto. Porque me gustó muchísimo el ver el efecto que hace poner una foto u otra. En este caso, cuando Lu entró en una de mis formaciones de Instagram, ella venía con este perfil, ¿vale? Donde tenía su amarillo y punto, como si fuese un logo, entre comillas, ¿vale? Y, bueno, la explicación. En este caso, si tú entras y lo ves en eso, ¿no? Pues en estos dos segundos, tres segundos, tú dirías, ¿tengo que entrar amarillo y punto? ¿Qué es esto? ¿Soy Lu el punto amarillo de las fotos? ¿Qué me está diciendo esta mujer? Yo estoy súper, súper perdida. En este caso, como teníamos que llamar la atención y que fuese algo muy pim-pam, yo le hice una propuesta. Digo, oye, ¿por qué no hacemos algo? Si la gente hiciese scroll, podría entender lo del amarillo y punto. Podría ver que tú en cada foto, fotos además, pues, muy chulas, que están trabajadas, tú eres ese puntito amarillito. Con lo cual, esta cuenta no era tanto, a lo mejor, a nivel de blog o de compartirte mis viajes y demás, sino que estaba jugando, además de que compartía los viajes, pero la gracia de este perfil era el juego que Lu nos hacía ya desde el principio. Y yo pensé, vale, vamos a darle una vuelta, porque si estamos hablando de esto, aquí yo necesito ver a Lu. Es muy importante ver esa cara, tener esa conexión. Así que una de las primeras imágenes que así lo veo un poquito fue esta. Pero fijaros, esto obviamente va por percepción. No sé qué os parece poner esta foto en este perfil. ¿Qué os transmite Lu con esta imagen? A ver qué me decís. ¿Qué os transmite? Llegamos, vemos esta foto y pensamos, esto es una cuenta. A ver. Es una gozadora total. Grafitera. A ver. Que es Community Manager. ¿Vale? Vale, me dicen aquí a alguien. Yo lo voy cambiando a cada rato. ¿Vale? Ciertas es muy viajero. Es muy de gozar. Libertad. Luego vemos que hay como, está en una base, con lo cual nos podemos imaginar una aventurera empedernida. Con lo cual quizás, acción, ¿no? Acción naturaleza. Quizás se nos está yendo un pelín. Si este fuese un perfil donde Lu habla de sus viajes en primera persona, podría funcionar. Pero aquí Lu, con el nombre, nos está entrando en un juego. Y yo le hice la propuesta. ¿Por qué no nos lo hace es súper visual? Que lo primero que veamos cuando entremos realmente sea ese amarillo y punto. Tú ves amarillo y punto y ves esta foto y tienes claro de qué va el juego. ¡Ay, qué gracia! No lo he visto. Es original. ¡Ay, qué guay! Y te entra un poco estas ganas de cotillear, de chafardear. Vamos a ver qué hay, ¿no? Ella creo que ahora ha puesto esta foto un poquito más cerquita. ¿Veis que tres... O sea, con una cosa que puede parecer tan tonta como una foto, ¿os dais cuenta del efecto que puede causar? ¿Vale? Recordad que aquí estamos pasando, estamos parando y sacamos la lupa. Esto es pim, pim. Pero fijaros que todos con esto ya nos ha estado haciendo un sentimiento, pues aquí a lo mejor nos está transmitiendo libertad. Es muy bonito cuando hay una foto de viajes en las que tú no ves exactamente a la persona porque te estás pudiendo poner en su lugar y estás pensando ¡Qué calor! ¿Qué hace en el país donde estoy? ¿Cuántos estáis muriéndoos de calor ahora mismo? Pues imaginaros aquí en esta playita con este mar, con la brisa, ¿no? Pues como que te dan ganas y te invitan a que continúes viendo. Así que cuando vayáis a poner vuestra foto tened en cuenta esto, ¿vale? Tened en cuenta ¡Ah! Antes de deciros qué tenéis que tener en cuenta quiero que volvamos a jugar porque hay algo que me he fijado que normalmente no se explica cuando se están hablando de las imágenes y es algo tan importante y que olvidamos tantas veces como es el contexto, ¿vale? Voy a poneros una imagen. Esto tiene que ser pim, pam, pum, ¿vale? Voy a poneros una imagen y a la de chasquido de dedos me tenéis que decir cuál es el perfil que más os llama la atención. A ver, ¿estáis listos? A ver, a ver, ¿listos? Venga, uno, dos, tres. Ya, ya. ¿Cuál es la vista? ¿Hacia qué foto de perfil se os ha ido? ¿Vale? Chán, 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 chán. La seis, dos, cuatro, cinco. Esta de aquí, ¿verdad? ¿Vale? La dos me decís, la cinco, ¿eh? Sí, ¿verdad? Vale, la cuatro, gracias, a los de la cuatro. ¿Vale? Efectivamente. Obviamente, pues a lo mejor dependiendo de nuestra atención se nos puede ir a otro, pero en este caso fijaros cómo destaca este logo de color turquesa sobre negro. es el primero. El mío es ahí una cosa rara, lila, que sí se ve algo, pero la vista se nos habrá ido la gran mayoría para aquí. Venga, otra más. Uno, dos, tres. Esta es un poco más complicada, ¿eh? A ver, ¿hacia dónde se os ha ido? ¿Vale? ¿La uno? ¿La siete? ¿Vale? ¿Uno, cuatro? ¿Vale? Aquí hay un poco más de diferencia. ¿Por qué? Porque fijaros, o sea, aquí hay un poco más de dificultad porque fijaros que todos caemos en poner la foto de nuestra cara. ¿Vale? Pero fijaros, yo estoy súper mega escondida detrás del micro. Hola. ¿Qué tal va todo? Estoy como súper escondida, ¿no? Luego tenemos la de redes sociales Ryan, que sí, O sea, estas cositas rosas como que nos llaman. Carla, por ejemplo, es demasiado blanquita, pasa como muy desapercibida. Y nuevamente, pues quizás entre tanta cara un logo llama la atención. Hay que decir por aquí cuatro, cinco, quizá el uno, la seis, bien, Olga, además Olga tiene ese punto como que la chaqueta además, pero fijaros que entre nosotros pues vemos muchas caras. Y el último. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¿Cuál llama más la atención aquí? La uno, la uno, la uno, la tres, la uno, la uno, ¿vale? Por norma general, la uno, aquí va a llamar más la atención. Por norma general, luego cada uno ya tenemos también las vistas. Si tu color favorito es el verde, seguro que lo primero que ves es a Cristina. Pero en este caso ¿qué tenemos? ¿Vale? Que la mía en este caso es algo diferente. ¡Uy! ¿Un muñeco entre logos y personas? Vamos a ver, Porque aparte este dibujo transmite cosas. Es un dibujo tipo cómic, es redondito, te está transmitiendo buen rollo, alegría, es como que destaca mucho. ¿Vale? Así que en este caso, antes de decir si esa foto que habéis puesto es la perfecta o no, haced una búsqueda por lo que queréis que se os encuentre. Porque tú imagínate, no es que yo Marta quiero ser súper profesional, me voy a poner una chaqueta negra con una camisa blanca y voy a salir con el iPad. Y de pronto esto lo pensan cinco personas y cada vez que buscas redes sociales te salen cinco personas con la misma chaquetita, con la misma camiseta blanca y con el mismo iPad. No vas a ir. ¿Vale? Pensad que en Instagram es todo pa, 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 pa. ¿Vale? Eso funcionamos muy de uy, a ver, ¿qué es esto? En el caso de que sea el perfil de la empresa, este es otro tema, ahí se puede jugar nuevamente dependiendo. Si es empresa, el logo siempre puede estar bien o dependiendo de lo que sea. Si a lo mejor yo que sé es un hotel, pues tener la foto del hotel o si es un equipo de agencia, pues a lo mejor una foto de las dos o tres personas. Ahí va a variar, pero el logo puede estar bien. En Soy Marta Sán también se podría poner el logo igual que en tu guía en Escocia. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en tu guía en Escocia soy yo la que está detrás. Entonces, no tendría mucho sentido poner mi logo, aunque es muy bonito y precioso, porque soy yo la que te recibo, soy yo la que te sonrío y soy yo la que te doy la bienvenida. ¿Vale? Eso también es importante, el efecto que queremos hacer. Olga con una sonrisa, José Ra también, estamos todos, normalmente miramos y sonreímos. Es importantísimo. Aquí la sonrisa de Vanessa preciosa, súper importante la sonrisa y la conexión. ¿Vale? Si ahora entras en tu guía en Escocia, la foto de perfil que yo tengo estoy mirando a un lado hacia el infinito. Es un momento en el que no estoy involucrada del todo en tu guía en Escocia porque tengo muchas cosas y ya no te estoy mirando directamente para invitarte a venir. Estoy como muy inspiradora, estoy mirando al infinito. Entonces, estoy transmitiendo algo muy diferente que cuando yo tenía la foto en la que te miraba directamente sonreía que era como una invitación. ¿Vale? Así que, darle una vuelta y si tenéis un logo, a lo mejor en vez de ponerlo blanco sobre, o sea, el azulito sobre blanco, pues a lo mejor hacer un juego ahí de contrastes molones con vuestros colores potentes como tienen aquí en CRG Sistemas. ¿Vale? Con esto que quiero, que investiguéis un poco, tenemos que investigar. Esto es el contexto por donde a lo mejor te va a encontrar una persona que no te conoce de nada. Ay, necesito eso, alguien que me lleve las redes sociales, redes sociales. Y sale todo esto con quien empiezas a entrar a investigar. ¿Vale? Fijaros siempre en el contexto. Vaya, resumen, contexto. ¿Qué quieres transmitir? ¿En qué punto estás ahora? ¿Estás en un momento de mucha acción, de que lo estás dando todo, con lo cual vas a tener una foto más activa? ¿Estás en un momento de descanso? ¿Son vacaciones? ¿Estás en un punto... ¿En qué punto estás? ¿Vale? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué servicio ofrezas? ¿Vale? Lo mismo, no va a ser lo que decíais. Oye, pero yo tengo una empresa. ¿No tiene nada que ver? Bueno, sí, porque a lo mejor podemos llevárnoslo por otros terrenos, pero una empresa o un logo va a funcionar más. ¿Qué nos está diciendo un logo? Que ahí hay una empresa. Con lo cual, si eres marca personal o freelance, a veces te va a interesar más tener el logo o tener la foto tuya de persona. Y sí, queridos, los que estáis aquí viéndome, todo es un gran dilema que nunca acabamos de... No de entender, pero de decidirnos. Importante, que he leído que alguien decía uy, yo lo estoy cambiando cada dos por tres. Es importante que haya una continuidad en la foto. Una cosa es cuando la gente ya te conoce mucho, mucho, mucho y ve tu cara y ya sabe quién eres. Otra cosa es cuando estás empezando a meterte en el corazón. Ahora está muy de moda esta combinación en el corazón y en la mente y esto es importante porque es nuestro objetivo entrar en estos dos lugares de nuestro usuario, de nuestro cliente potencial. Si estamos cambiando cada dos por tres la imagen, ya no nos va... Les va a costar mucho más identificarnos, ¿no? En cambio, un cambio al año, dos al año... Oye, si a lo mejor te vas de vacaciones, le pones el topo azul y pones vacaciones si quieres porque no vas a estar atento a Instagram. Ahí habría que ver un poquito la estrategia, ¿vale? Pero sí que yo recomendaría esto, no estar cambiando cada dos por tres porque si no, bueno, pues eso, no nos hacemos, no dejamos huellita, ¿vale? Por así decirlo, esto de ver a la beta capitana mola. Cuando yo me la quité, pues obviamente era un punto de conexión para gente, ¿no? Que ya me identificaba con ella. Por último, ¿cuál es tu tono de comunicación? O sea, por ejemplo, la beta capitana, que es el muñequito que estáis viendo, tiene un tono de comunicación, es un personajillo, es divertido, es redondito, tipo cómic, da ganas de achucharla, pero porque es lo que yo quiero transmitir y suele ser mi tono de comunicación, un tono cercano, vamos a pasárnoslo bien, vamos a gozar, porque es que estamos aquí porque nos hemos metido nosotros en este embolado, con lo cual esa pincelada a la beta capitana le queda muy bien. Si yo a lo mejor quisiese tener un alter ego, pero yo quisiese estar en un momento más de autoridad, autoridad de valor, valor, quiero posicionarme, quiero tal, pues a lo mejor le daríamos una vuelta para que no fuese tan muñeco de cómic, sino que fuese con un traje un poco más entre comillas serio, ¿vale? Profesional, serio, poned todos comillas, ¿vale? Porque que yo salga en traje, chaqueta, no es que sea más profesional que si salgo en pijama, pero según el lugar en el que estamos y el tono de comunicación que tenemos, vamos a transmitir una cosa u otra. Hasta aquí todo bien, ¿estáis todos guays? ¿Os está gustando? ¿Sí? Venga, genial, guay. Venga, y objetivo, siempre el objetivo, ¿vale? Para mí dos puntos importantes son, primero de todo, mi cliente ideal, el avatar, ¿vale? A mi avatar le va a gustar mi tono de comunicación divertido, ahí un poco de juguetón, cómic, tal, sí, perfecto. No, pues tengo que cambiar de avatar, no, 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 eso es coña, eso es coña, ¿vale? Sobre todo es importante también que vuestro avatar y vosotros estéis en un mismo punto, ¿vale? Porque si no ahí va a haber un lío grande. ¿Y qué objetivo tengo? ¿Vale? Quiero posicionarme, quiero dar valor, quiero coger clientes, quiero quitarme un peso y quiero ser libre en Instagram. Vale, también, bueno, tened en cuenta que si a alguien le gusta todo este tema de las redes sociales y demás, en la Escuela Númada Digital en YouTube estáis teniendo un enlace, ¿vale? Para poder llegar a mi curso. Esa formación está pensada para poder desarrollar el trabajo de Community Manager, Social Media, sobre todo para sentar la base. Empezamos desde la base, ¿vale? Venga, una vez tenemos la foto hay algo que es la biografía y así yo creo que ese es el reflejo de todos, la bio y nos entra la ansiedad que escribo, que pongo, he de ser poético, no he de ser poético, he de ser directa, no he de ser directa, de poner que me gustan los unicornios, los helados de menta y el chocolate o que de poner, uy, el hashtag, ¿qué pone el hashtag? No, porque no sé quién ha dicho que no hay que poner hashtag, pero no sé quién veo que tiene el hashtag, uy, ¿qué hago? el SEO, ¿seo? ¿seo? ¿hay SEO? ¿hay SEO en Instagram? Enlaces, el enlace, etiqueto a otra persona, no etiqueto, puf, ¿os sentís identificados con este momento? ¿sí o no? ¿o soy la única que cada vez que tengo que cambiar, digo, tengo que volver a cambiar, sí, con el puf, vale, súper normal, ¿vale? Esto no os augustéis porque es muy normal. Vamos a poner en la cinta, primero de todo es la bio, la bio son esas cuatro frasecitas que nos dan un espacio pequeñito para presentarnos y que una persona sepa nuestras vidas y milagros dentro de la bio. Pero de todo, es importante esto, son cinco líneas, cuatro, esto, fijaros muy bien, porque normalmente en la quinta línea ponemos la llamada de acción y en algunos móviles solo se ven las tres primeras o las cuatro primeras, así que la llamada de acción la acabamos de perder. Y esto es importante, esto para mí es importante porque a lo mejor lo que explico en cinco líneas los puedo explicar en dos, los resumo en dos, en tres con la llamada de acción, ¿vale? ¿Por qué? Porque me interesa que haya algo que la gente sepa lo que va a haber en el link, ¿vale? O sea, más información, reserva tu sesión de prueba, descárgate mi lead magnet, lo que sea, pero que se vea porque si no estamos perdiendo dos líneas, ¿vale? Por otro lado, fácil y sencillo. ¿Y qué hay más fácil y sencillo que acompañarnos de los emojis? Y ahora alguien me dirá, ¿pero cómo voy a poner un emoji? Porque yo soy muy serio, muy seria. Bueno, es que hay emojis que no los podemos llevar mucho al cachondeíto, pero hay otros emojis que tienen ese punto quizás más serio, ¿vale? O sea, el emoji lo que va a facilitar es que... ¡Ah! Nos están haciendo aquí una pregunta interesante. Dicen, ¿puedes poner ahí en el link tree, por ejemplo, pero en la última línea? Esto lo vemos ahora, Sara, porque es lo que va debajo de la bio. O sea, es el siguiente punto, ¿vale? Y luego hablaremos de lo del link tree. Sobre todo, compañeros de emojis, los emojis nos facilitan. Recordad, tres segundos, me voy a leer toda la frase, pues te voy a mirar el emoji, que me va a dar mucha más información casi. Así que, ligaros con ellos. Y esto es súper, súper importante. Ojo, con los hashtags y con etiquetar a vuestra otra cuenta o a vuestro no sé qué en la bio. Un hashtag y etiquetar a otra persona es perder la atención, ¿vale? Es que una persona diga, soy Marta Sán, tiene tu vida en Escocia. Ay, vamos a ver qué hace en tu vida en Escocia. Bye, bye. Uy, un hashtag que es de marca personal. Ay, vamos a ver qué hay en el marca personal. Bye, bye. ¿Vale? Son puntos de fuga para nuestro usuario. Un usuario que va a entrar en un momento que a lo mejor está en el metro, ve tu cuenta y dice, ay, qué chula. Uy, tiene otra. Estoy de cotilleo. ¿Vale? Así que intentad no sacarlos nunca de la bio. Como si se fuesen a estar tres horas en la bio, ¿vale? Pero bueno, evitad el ponerles esos puntos de pérdida de atención que lleguen al menos hasta la llamada de atención y hasta vuestro enlace o al menos que vean vuestro perfil. ¿Vale? Aquí os pongo dos ejemplos. Han salido juntitos, no pasa nada. ¿Vale? Uno es, no es porque tengan que ser o porque sean buenísimos ejemplos, ¿por qué no? Porque al final todo depende. Pero son dos puntos o dos formas que se pueden llevar. En este caso, cuando yo estaba empezando, yo lo que decidí hacer fue poner muy claro lo que estaba haciendo. ¿Vale? Conecta con tu cliente ideal, aporta valor a tu comunidad, posicionate como un referente, alíate con las redes sociales, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Vale? Y el link tree. ¿Qué pasa aquí? Que yo llenaba las cinco líneas y ¿qué pasa? Que solo se quedaba en el posicionate, con lo cual lo suyo era, hubiese sido juntar estas frases, el alíate me lo puedo eliminar directamente y el que puedo hacer por ti pues subirlo a esta línea. ¿Vale? Lo que pasa que en aquel momento no me había percatado de que según qué móviles se acortaba. ¿Vale? Un poco con Rocío y Juan, con mis pollitos. Hola pollitos. ¿Vale? Pues con Rocío y Juan sí que estuvimos trabajando esa parte y entonces sí que estuvimos comprobando, ellos lo estuvieron mirando, yo también, de que quedase bien y que se viese. ¿Y ellos qué hacían? Pues hacer la típica pregunta de oye, ¿estás frustrado con una vida que odias? Ellos iban un poquito a ese punto de dolor, ¿vale? Porque si tú, si su avatar que es, era Mar, entraba, luego hablamos de lo de la web, dar un segundo que ahora llegamos a lo del enlace. ¿Vale? Pues su avatar si llegaba ahí era darle, ¿sabes? Es como un golpe de atención y decir, deja ya de buscar. Estás frustrada, ¿verdad? Estás frustrado, ¿verdad? Despierta, ¿vale? Es hora de pasar a la acción y gritar que solo tú decides tu camino, atrévete a descubrir cómo, ¿vale? Esto era, pues, el volver, en este caso, tocábamos punto de dolor y hacíamos esa llamada para que esa persona que estaba en un momento que necesitaba leer este mensaje entrase en acción, ¿vale? Estos son dos formas que se pueden llevar. También ahora está muy de moda poner ese mini elevator pitch de ayudo a emprendedores digitales a potenciar su marca personal aliándose con las redes, ¿vale? Esto podría ser lo que hago, ayudo a, ¿vale? Lo podéis llevar hacia el punto en el que queréis. Lo que es importante es que aquí quede claro lo que hacéis, ¿vale? Claro, si a lo mejor sois asistentes virtuales, no me pongas aquí, yo qué sé, te gestiono la agenda, te gestiono el email, te gestiono las redes sociales, te gestiono, ¿vale? Y una lista eterna, ¿vale? Yo qué sé, soy tu mano derecha, voy a hacer lo que, esas tareas más automáticas ya las hago yo, yo qué sé, algo que sea más directo hacia el beneficio que va a tener la persona contigo, no tanto hacer una enumeración de Excel, WordPress, PowerPoint, ¿vale? No, que sea esto, ¿no? O sea, en mi caso era conecta con tu cliente ideal, libera tu tiempo, ¿vale? Estoy intentando aquí ahora como improvisar, ¿vale? Pero esto es importante de que esto no sale en, a ver, anda, mira, ¿no? O sea, esto no es, esto es escribir, tachar, esta palabra, este verbo, le vamos a dar una vueltecita, dedicaros una tarde a esto, ¿vale? Darle una vuelta, luego lo dejáis enfriar y al día siguiente luego lo volvéis a retomar, ¿vale? Importante porque es eso, en un clic tenemos que haberles llamado la atención, ¿vale? En este caso, ahora sí, me habéis preguntado por el link y es que, claro, un link clicable ahora porque ya podemos poner enlaces en los stories, pero hasta no hace, bueno, hasta hace un tiempecito, si no llegabas a los 10.000, el único enlace clicable era el link, ¿vale? Ese link que hemos visto aquí, este link, oro puro, La gente se pensaba, nos pensamos que ponemos el enlace ahí y nos llueve el dinero por todas partes y estamos como locos con ese enlace. Bueno, hemos de tener en cuenta aquí ese enlace, ¿vale? Primero de todo, quiero que me digáis, a ver, dicen preguntas, si por ejemplo es buena idea presentarse en la primera línea, si por ejemplo mi proyecto no lleva mi nombre, sino el del de la empresa. En este caso, fíjate Marco, tendríamos que verlo, ¿cómo lo estás diciendo? Pero fíjate que aquí perderías una línea, tú tienes, el usuario que es el nombre de tu empresa y en el nombre puedes poner tu nombre, ¿vale? Porque a lo mejor eres la cara visible, porque a lo mejor eres el responsable principal, porque a lo mejor eres el director y tienes peso, ¿vale? Entonces, en ese caso, no malgastes la primera línea, te pones tu nombre en la línea de arriba, yo que sé, Marco, Técnico, Electrónico, me da igual, ¿vale? O Sistema de Control o lo que sea, ¿vale? O Copywriter, lo que sea. Y luego ya abajo o Agencia de Marketing, ¿vale? Y abajo ya la explicación de lo que hacéis, ¿vale? Sería lo ideal, aunque habría que bichear, ¿vale? Habría que echarle un vistazo al ejemplo tuyo para ver cómo lo estás diciendo, ¿vale? En este caso, ¿sois conscientes de a dónde lleva vuestro link actual? Decidme, por favor, vuestro link clicable, ese que os va a hacer yo ver dinero del cielo y clientes del cielo, ¿a dónde lo dirigís? La persona que me ha preguntado por Linktree, dime, una vez dan al Linktree, ¿hacia dónde los diriges? Sonia, ¿directamente a tu web? A ver, en YouTube también, decidme hacia dónde va vuestro link, ¿vale? Sonia directamente a su web, Sara, tú también, ¿eh? A la web, entiendo, ¿vale? Aún no tienes Linktree y va a la web, ¿vale? Web, pero a la página de curso, fijaros qué interesante esto, ¿vale? Marco dice, va a la web, pero va a la página del curso, eso es interesante, ¿vale? A ver, ¿alguno más por YouTube queréis alguno compartir? Vale, también a la web, ahí también nos están diciendo web, ¿vale? Venga, debería llevar ese enlace, por ejemplo, Marco ha dicho, a la página del curso. Aquí Sara ya empieza con la pregunta interesante, ¿se pueden poner las dos cosas? ¿Cuál crees que será la respuesta, Sara? ¿Vale? Muchas veces vamos a caer, depende muy bien, Sara, aprendiste, va a ser un gran, depende la respuesta, ¿vale? Así que hemos de pensar y hemos de tener en cuenta el objetivo que tenemos, Marco muy inteligente en este sentido, quiero promocionar mi curso, no tengo que llevar a la gente a mi web, porque en la web los he perdido, yo quiero promocionar mi curso y los envío al curso, punto, ¿vale? Eso es utilizar el enlace de una forma optimizada, ¿vale? ¿Dónde debería llegar? ¿Qué quieres promocionar ahora mismo? A lo mejor estás en un momento de lanzamiento, el enlace que te vaya al lanzamiento. A lo mejor estás en un momento de noventa para la página web. A lo mejor estás en un momento que quieres potenciar tus consultorías, consultorías. Luego voy, me refiero al enlace, lo tengo en la, luego lo, no, no lo vamos a, lo veremos luego. Bueno, es el enlace que queda justo debajo de la bio, ¿vale? Que lo teníamos en la imagen anterior, ¿vale? Luego igualmente volverás a aparecer, ¿eh, Leo? Vale, ¿es común o bueno ir cambiándolo? En este caso, sí, ¿vale? Porque ese enlace lo hemos de utilizar a nuestro favor. Si estamos de lanzamiento, lanzamiento. Si estamos en un momento de captación, captación, lo ponemos ahí. Ese enlace tiene que ir cambiando, tiene que ir cambiando porque vamos a utilizarlo de esa forma como un aliado, ¿vale? Hacia donde nosotros queremos que la gente vaya. ¿Cuál es el objetivo de ahora? ¿Vale? Y, por favor, no lo desperdicéis ni lo subestiméis. No, o sea, y tampoco penséis que por poner un enlace ahí, todo el mundo que llegue a vuestra página web lo va a ver y lo va a usar. Por eso, la persona que llega hasta tu perfil ya es gente que tiene interés en ti, pero si encima le hacen clic a ese enlace es que tiene mucho, mucho interés, con lo cual vamos a facilitar, a mí me lleva a mi LinkedIn. Esto es interesante, Leo. Fijaos lo que hace Leo, que ahí habría que ver el objetivo. ¿Por qué quieres llevar a la gente de Instagram a tu LinkedIn? ¿Por qué? O sea, esto muchas veces nos pasa, no queremos, pero ¿con qué objetivo? Porque fíjate que llegan de Instagram a tu LinkedIn que es otro lugar donde van a encontrar mucha información. Vale, genial, Leo. Hace cuatro años dice que lo tienen puesto. Obviamente, eso nos pasa. Por eso, este vídeo, esta masterclass nos parecía muy interesante porque muchas veces es algo que hicimos en su momento, en aquel momento tenía lógica, pero ahora ya no la tiene. ¿Vale? Así que, la duda existencial que Sara la ha dejado ya entre veres. Marta, quiero tener un link en el que se vea en una pestaña donde vean todo lo que hago, todo lo que hago. Es buena idea. ¿Qué creéis que va a ser la respuesta? Es buena idea tener un link como Linktree o como varios, incluso puedes creártelo con tu Wordpress, el poderte poner tus diferentes botoncitos donde podáis ver todo lo que hace esa persona. Genial, me encanta Marco, me quito el sombrero, depende de en qué momento esté el proyecto. Y ahora aquí vais a ver dos ejemplos, ¿vale? Depende, ¿de qué depende? Del objetivo. Siempre, del objetivo que tengas. Mira, esto le pedí permiso a Rubén Carballo, mi compañero de Conócete Viajando porque hace, en 2020, no sé por qué, entré en su link y vi esto y dije, fantástico, me va a servir de ejemplo. Porque fijaros lo que él hacía. Tú imagínate, una persona que está esperando el autobús, de pronto le ve aparecer un Reels de Rubén Carballo promocionando sus viajes y dice, guau, cómo mola, yo quiero saber más de este chico. Se mete en la bio porque le ha interesado mucho y de pronto ve esto y dice, Dios mío, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué está haciendo aquí Rubén Carballo? Fijaros lo que está. Estaba promocionando el training de la escuela nómada. Yo quiero viajar y me están promocionando el training de la escuela nómada. Está promocionando sus viajes. La aventura en Tailandia, la aventura en Marruecos. Está promocionando su página web y está promocionando otras tres cosas más. Esto es efecto bazar, lo que yo le llamo el efecto bazar. El que llegas y no sé si os ha pasado alguna vez que os metéis en un macrocentro comercial o en un macro supermercado y tú vas a por leche y de pronto ves ese macrocentro que ya no sabe ni lo que se llama y dices, da igual, no tomo nada, da igual, porque te satura. Esto es lo que pasa. Aquí tenemos tantos botones donde perdemos a la persona que esto es un error. Pero, el otro lado, llegamos a tu guía en Escocia y cuando hacemos clic, en este caso, en Tapling, ¿qué nos aparece? La guía, el blog, el canal de YouTube, prepara tu viaje. Vale, la diferencia en este caso es que Rubén Carvallo estaba activo. Rubén Carvallo era una persona que estaba activa y que quería que la gente conociese sus viajes. En este caso, tu guía en Escocia fue justo donde en 2020 yo estaba inactiva, yo estaba reinventándome. Mi usuario que es una persona que está buscando información sobre Escocia para preparar su viaje. Con lo cual, esto tenía mucha lógica y era muy coherente porque me interesaba que tuviesen esos enlaces de descuentos y un poquito los puntos directos hacia mi contenido. ¿Veis la diferencia de utilizar estos dos puntos del proyecto? Lo lógico es que Rubén hubiese tenido las aventuras en Tailandia y si quiere, como mucho la página web general. Pero si es un momento en el que estaba ya potenciando. Sara, Taplink es como LinkedIn. Es una empresa que tú puedes utilizar para crearte esta sección donde vas a poder poner varios botoncitos. Hay un montón, han salido un montón de plataformas ahora. Incluso hay quien lo hace directamente desde su página web, desde el WordPress. Entonces, ¿veis un poco la diferencia? Que Rubén tiene que ir a promocionar sus viajes. Yo estaba un momento... Bueno, en este caso lo que pasa es que este era antiguo. Pensad que en un año cambian las cosas, cambian las plataformas increíbles. Linkry está muy bien. A mí me gusta mucho Taplink porque te permite crear cosas tan monas como estas. A mí me gusta mucho, va mucho con mi marca, colorcitos, divertido, cosas así. Entonces, a mí Taplink me gusta mucho su utilización. Es bastante sencillo. Incluso les puedes poner fonditos para Halloween, por ejemplo. Puedes hacer que tengan fantasmitas o cosas así. Entonces, a mí me gusta mucho Taplink. ¿Vale? Igualmente, han mejorado mucho todas estas plataformas. Es increíble la de virguerías que se pueden hacer. ¿Vale? Ahí está, por ejemplo, Parate a Vivir. ¿Estamos de lanzamiento? Hay que poner ese enlace al lanzamiento. ¿Vale? ¿Tiene lógica todo esto? Se llama Taplink. Mirad, aquí lo tenéis. Taplink. ¿Vale? Ahí lo ponéis y os saldrá directamente. Si no, luego me lo pedís y os paso el enlace. ¿Vale? En este caso, ¿cómo optimizamos el link? Pues lo vamos a optimizar siempre usándolo a nuestro favor. Lo vamos a utilizar acortando la URL, ¿vale? Para que no quede ahí una URL kilométrica, ponéis a cortar URL en Google y os sale el bit.ly y os salen un montón. ¿Vale? Evitaremos el efecto bazar siempre que el objetivo no sea otro y usamos los emojis también. ¿Vale? Si queremos, ay no, el usar los emojis aquí en el link, en la llamada de acción, les marcaremos que vayan al enlace. ¿Vale? Porque nuestra capacidad, nuestra inteligencia en Instagram se vuelve nula y remarcamos, ¿vale? Remarcamos el gesto con los deditos, con una flechita, con lo que sea, ¿vale? Vale. Marta, no tengo página web, Marta, no tengo página web, no tengo ahora nada, estoy en un momento en el que, ¿para qué voy a usar eso? Vale, pues nuevamente, no pierdas a la gente. ¿Tienes un canal de Telegram? Redirígelos al canal de Telegram. Más información en mi Telegram. Que te contacten por WhatsApp. Más información que me escribís por WhatsApp. Haced un formulario. Más información rellena este formulario y así también estáis sacando información de esa persona que tiene interés en hacer clic a ese botón. ¿Vale? Usadlo. Siempre a vuestro favor. Venga. Estoy... Vale, bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien de tío. Pues el viaje está saliendo bien. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Os he perdido? ¿Seguís aquí? Pregunta, pregunta Marcos. Marcos no, Marcos. Ah, vale, todo bien. Venga, venga, esto es otra. Ah, vale. Dice, ¿el emoji lo recomiendas al principio o al final de la línea? En las dos partes. Como es una llamada de atención, o sea, en la bio, luego vamos a ver el final, os voy a poner otra imagen, a ver, luego os pongo otra imagen y haremos ese repaso. Pero en la bio lo recomiendo al principio y en la llamada de acción al principio y al final porque hacemos énfasis, ¿vale? Ahora igualmente lo veremos en la siguiente imagen. Llegan las historias destacadas y aquí nos pasa como el enlace. Historias destacadas, festival de contenido. El bautizo de la prima, el evento de la escuela nómada, famosos a los que me han cruzado por la calle, las flores del patio de mi casa y de pronto tenemos que cuando lo repasamos decimos ¿en qué estaba yo pensando? Hay que limpiar, hay que revisar, hay que optimizar. Ahora esto de optimizar vale, genial, vale. Aquí optimiza tu link es que se me ha colado, es optimiza tus historias destacadas. Siempre úsalas a tu favor, que sepan quién eres, qué haces, opiniones de gente que ya ha trabajado contigo, puntos importantes, pues por ejemplo en la escuela nómada, tener una historia destacada con el evento es súper importante porque es algo que ha creado la escuela, aparte de que luego ves el cariño de la gente que tenía, las sonrisas de oreja a oreja, vale, eso es importante porque es un hito importante para la escuela, pero a lo mejor para tu empresa o para tu marca que pongas unas historias destacadas con el evento de la escuela, pues no, a lo mejor ya lo compartiste en stories y ya lo compartiste, a lo mejor hiciste una reflexión en tu perfil, pero unas historias destacadas no van a aportar nada, hemos de ver, procurar que siempre aporten, vale, que sea esto un resumen, vale, vale, Esther, voy a hacer una cosa, me guardo tu pregunta y ahora cuando lleguemos a la siguiente imagen que hay un perfil, lo vemos, vale, el resumen de lo que haces, vale, y luego por último no pongas 20 historias destacadas porque si no, crece sentido y es muy importante, al menos para mí, yo creo que es muy importante que sea la continuidad de tu marca, es decir, jaros, primero de todo vamos a hacer ese repasito, vale, lo que decíamos, aquí en este caso yo he puesto una bandera de Escocia en tu guía en Escocia por el espacio, por los caracteres, vale, pero si no, ponemos delante los emojis, en la llamada de atención más información con las flechitas, este es el enlace que antes alguien me preguntaba, Marta, ¿qué enlace? Este es el enlace click up, vale, y luego aquí tenemos ya las historias destacadas, mirad, ¿qué pasa en estas? En estas hay una mezcla de dos identidades, la que estábamos utilizando antes y la nueva, por así decirlo, con lo cual aquí no hay una continuidad de Marta, vale, si os fijáis, que esto ahora alguien está diciendo, mira Marta, vaya pijada que te vas a fijar, pero esto, al final es el efecto que crea, vale, ahora porque hemos cogido la lupa y lo estamos aquí, vale, como mirando punto por punto, pero realmente es importante tener en cuenta esto, vale, que es bonito o estético, que haya una continuidad de marca, aquí por ejemplo hay continuidad de marca, lo que aquí os digo el fallo que cometimos, vale, con Arantxa, el fallo fue que le pusí, bueno, le puso Arantxa que es la artista, le puso mucho detalle a esta imagen tan chiquitita, entonces se perdía mucha información, vale, pero en este caso sí que había una continuidad, hubiese habido más continuidad si mi fondo hubiese sido Lila, vale, pero fijaros, es todo como que fluye por así decirlo, vale, este está haciendo una pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre real, entre publicar, entre historia o historia destacada? Me lío con todo, vale, cuando tú publicas, puedes estar publicando un post en tu feed, el feed es el perfil por así decirlo, vale, en esta parte, puedes estar haciendo, uy, este se nota que es un poco viejo porque los iconos se han, los han cambiado, vale, puedes estar haciendo un vídeo que ahora sale con el triangulito de play típico y puedes estar haciendo un reel, el reel es ese vídeo cortito con música que puedes hacer el baile típico, que la gente te sale enseñalando cosas, vaya, es TikTok en Instagram, vale, esa es la diferencia, la historia es el story que sueles compartir que dura 24 horas y cuando tú creas una historia destacada es que recopilas una serie de historias para que queden permanentemente. ¿Ha quedado claro? O lo repito. Efectivamente, cuando publicas un reel puedes poner una portada que además la puedes poner tú la que tú quieras. Vale, ahora tendríamos que entrar dentro de un reel, estamos en el perfil, pero lo puedes poner, tendría que entrar en el reel con vosotros, ir a las diferentes secciones hacia el final, te dejará en algún punto poner portada o ver galería. Si no, Sara, luego hago yo un ejemplo y lo publico en mis historias y etiqueto a la escuela. Venga, vale, pues luego lo hago, esperad, no es broma, me voy a tomar nota porque mi neurona con tantas cosas patina un poco. Reel portada. Venga, luego os lo comparto, ¿vale? Venga, pues aquí fijaros, ¿vale? Tenemos estas historias destacadas que están bien utilizadas, ¿vale? Pues clientes, en este caso era la beta nave, las opiniones, las colaboraciones y las grupales, ¿vale? Con lo cual, están bien, lo único que aquí lo bonito sería que se viesen mejor y aquí que todas tuviesen el mismo fondo. Continuidad de marca. Y aquí ya la beta casi está desesperada. No, por favor, todo este lío y aún queda hablar de ti. Socorro. Vale, fijaros que son muchas cosas que hay que tener en cuenta, por eso os digo que esto os lo volváis a ver, ¿vale? Os lo volváis a ver y os lo vais parando, ¿vale? Y lo vais comprobando, ¿vale? No voy a entrar en tipos de publicaciones como estos de los Reels, no voy a entrar en contenido que podría ser otro directo que podríamos hacer hablando del qué contenido comparto. ¿Tengo que coger las musiquitas de turno y hacer el bailecito? ¿Aporto algo a mi comunidad? Cada maestrillo tiene su librillo. Lo que quiero comentaros del feed es un poquito el feed en general. Esto es una clasificación que yo me inventé, bueno, sobre todo un nombre me lo inventé, ¿vale? No vayáis luego y lo digáis que hubo un alumno del curso de Social Media y Community que tengo en la escuela que me dijo un día, he hablado con un cliente y le he dicho, vamos a hacer el perfil personal. Tío, madre mía, ¿cómo te habrá mirado el cliente? Venga, podemos tener una cuenta personal. Bueno, la cuenta personal sería estas cuentas un poquito más abajo de las de Inteligencia Viajera donde Cris y Antonio nos ponían y nos ponen los dientes largos con estas fotos tan maravillosas de sus viajes, ¿vale? Y aquí pues nos hablan de sus reflexiones, de lo que ellos han vivido y demás. El origen de tu vida en Escocia era un perfil personal donde yo explicaba, donde yo hablaba, pues aquí cuando estuvimos haciéndonos el tatuaje, cuando yo me hice el tatu, un poco reflexionaba sobre ¡ay, qué bonito es Escocia! ¿Vale? Esto es un perfil personal y lo podéis utilizar así, sin ningún tipo de problema. Está luego el personal, esa mezcla entre lo profesional y lo personal. quizás cuando estás empezando, yo creo que es un tipo de perfil que a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo, ¿no? Porque combinamos un poco el conocimiento nuestro, en este caso, en tu vida en Escocia, pues con estos nuggets que hacía y luego, pues con una pequeña reflexión o, por ejemplo, aquí había una historia explicada o algo así, ¿vale? Esto sería como un tipo de perfil cuando no tienes ni idea de para dónde tirar, pues oye, te haces un personal, ese nombre me lo he inventado yo, no vayáis a decir eso, mi perfil es personal, ¿vale? Y es una muy buena combinación. Pensad que luego crecemos y crecéis con vuestros perfiles y hay un momento en el que, pues pasas de empezar con algo muy personal a algo personal, ¿vale? Que es esta mezcla, a luego vuelves a lo personal, luego te revelas y haces otra cosa, ¿vale? Luego tenemos el personal formal. ¿Qué es la diferencia entre este y estos? A ver si la veis. ¿Vale? Entre personal formal. Muy bien. Personal, la estética, ¿vale? La estética. En este caso, remarketing y también nos enseñan esas dos partes, ¿vale? Y Beatriz también nos enseñan estas dos partes, ¿vale? Fijaros que es un perfil súper mega cuidado incluso si en esta foto Rí nos está hablando de su experiencia en el evento o viajando o paseando, fijaros que son fotos profesionales. Depende, Esther, me pregunta Esther. ¿Los formales son ideales para negocio? Depende. Depende del tipo de negocio que seas y depende de tu cliente final. Por ejemplo, si eres una marca de lujo, obviamente siempre va a tener que tener prioridad ese punto de estética. Pero aquí, por ejemplo, yo, en tu día en Escocia, ¿vale? En tu día en Escocia, como es de viajes y demás, es ese... un poco me hacía falta que todos sean fotos de estudio, ¿vale? Esto tienes que ver tú y sobre todo tú lo que te pegas, ¿vale? Con lo que te identificas, con lo que sientes, porque yo, por ejemplo, cuando intento hacer estas fotos, yo me siento muy ridícula, ¿vale? O sea, incluso en el evento de la escuela me hicieron una foto para una sección de la web y estaba yo diciendo, por favor, que esto acabe yo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, intentar hacer este tipo de perfil para mí no sería coherente. Por eso, como marcas, yo creo y potencio que seamos coherentes. Yo soy una marca muy personal, pero seguro que si tuviese una agencia, no, no lo haría formal. Si tuviese una agencia sería muy de fotos, seguramente, ahí bien hechas, pero de pijamas, de zapatillas, de ir por casa, pero es lo que tú quieras transmitir también y cómo quieras que te perciba. Fijaros lo que os están transmitiendo estos perfiles y lo que os estamos a lo mejor transmitiendo aquí yo y inteligencia viajera. Luego también tenemos nuestro perfil formal, sería, perdón, profesional, que sería el 100% formativo, que es la Escuela Nómada Digital y en este caso una página que yo empecé a hacer para hacerlo 100% profesional, pero en este caso me voy a llevar esto a YouTube porque tiene muchísima más lógica que yo ponga este formato en YouTube. Así que, pero este era formación, aprender, resolver preguntas, formación, 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 y el de la escuela también es formación, formación, formación. De aquí podríamos entrar a hablar de la estética con la marca. Aquí, por ejemplo, si vemos, es un ajedrezado que queda muy chulo. Aquí yo he tenido también en cuenta la identidad de mi marca. Podríamos entrar a hablar de ajedrezados de mosaicos. Mirad, estamos en un momento de pura rebeldía que realmente cada vez nos damos más cuenta que podemos hacer lo que nos dé la gana. Sobre todo, para mí, lo importante es que seáis coherentes con vuestras marcas, con vuestras empresas y sobre todo con vuestros valores. Si sois diseñadores gráficos, claro, no es una... Tenéis que... No, porque a lo mejor es un diseñador gráfico que te lo llevas a otro lado, pero por norma general, si por ejemplo eres un fotógrafo, tus fotos tienen que ser buenas. ¿Vale? O sea, no puede ser que un fotógrafo haga fotos como las que hago a veces o como las que yo hacía al principio, ¿vale? O sea, si tú eres un fotógrafo, tus mejores fotos han de estar aquí o si no, fracasos o si quieres hacer algo más divertido, pues errores que tú también has tenido como fotógrafo, vale, sería coherente, ¿vale? Pero ha de tener hilo todo, no es, ay, ¿qué foto pongo? Mira, en esta estoy muy buena, la voy a poner. Se entiende esto, ¿no? Vale, dice Sara, ¿hay algún sitio donde poder sacar ideas de plantillas de diseño del feed? San Canva. Canva es un auténtico vicio, es la perdición que puedes tener, pero realmente en Canva lo tienes todo, todo, todo. Sí, es un pasote. Yo es de las únicas cosas que si en algún momento me ha ido mal, no he dejado de pagar porque realmente lo merece. Podéis hacer virguerías en serio con Canva, ¿vale? No nos hacemos cargo ni la Escuela Nómada Digital ni yo de la pérdida de tiempo que podéis experimentar ahí, ¿vale? Si empezáis a las nueve y se os hacen las doce de la noche, no somos responsables. Sobre todo, lo que es muy importante es que conectéis, ¿en qué momento estáis? Yo estoy en un momento de pura rebeldía, no tiene sentido que yo ahora mantenga este perfil. Porque yo estoy en un momento de hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero. Mi perfil, ahí un poco de a lo loco, es lo que tiene sentido. ¿En qué punto estáis? A lo mejor estáis en un punto en el que queréis ser Pinterest, pero mejor ni entrar. Efectivamente, en Pinterest podéis coger inspiración y luego, obviamente, mirando las cuentas. Lo que sería muy bueno, sobre todo, también a la hora de escoger vuestros colores de marca, y esto os lo voy a decir porque el otro día hubo una chica que le hice un análisis y estaba cometiendo este error, comprobad los colores de vuestra competencia. Porque si yo, a lo mejor, eso no significa que no los podáis usar, pero si a lo mejor es una competencia muy cercana y los dos vais a coger el transparente y la botella le vais a poner el tapón verde, pues oye, sea inteligente, no quiero decir que seas inteligente, pero bueno, sea avispado y darle una vuelta que sea diferente, que no parezcan dos botellas iguales. Mirad a vuestra competencia, qué estilo tiene, qué estilo hace, también el contexto, buscad en el buscador el tipo de contenido que vais a hacer y ved los perfiles que se están haciendo, los posts, los diseños que se están haciendo para que si todo el mundo está utilizando no sé si conocéis a putos modernos, pero bueno, putos modernos tienen el fondo liso con la frase canalla en medio, pues obviamente si tú ahora pones fondo liso y una frase canalla, obviamente te van a decir que te estás copiando el estilo D, entonces echa un vistazo a lo que ya hay y dale una vueltecita y llévatelo para tu terreno, ¿vale? Vale, mirad, aquí hay una pregunta muy interesante, un segundín, que nos hace Marco, dice, pero entonces tu feed cambia orgánicamente según el momento en el que estás pasando, mirad, la gracia de cuando eres una marca personal es que se va normalmente a ver, porque eres tú quien estás haciendo las cosas y si tienes más ganas o menos ganas se va a notar, si te lo has preparado o si lo has programado se va a notar que has dejado el contenido programado. Cuando tú eres una empresa, yo creo, y esto es una opinión mía, que no puedes permitirte que se note tanto estos bajones, ¿vale? Quiero decir, de un día para otro dejar de ser coherente y se transforma y eso no da una impresión de seriedad, de poca seriedad, claro, ahí es donde está la coherencia. Si tú eres una empresa, no vas a permitir tanto que tu personalidad, no tu personalidad, pero tu situación actual te influya, pues porque vas a tener gente que esté trabajando para ti, a lo mejor tienes un community manager y a lo mejor tú estás en un momento en el que no quieres hacer stories, no quiero salir en pantalla, oye, cambiemos, o sea, ¿qué estrategia usamos para que ellos nos hagan pantalla? Y el equipo se va a encargar de hacerlo, ¿vale? O a lo mejor eres una marca personal que estás en un momento en el que necesitas posicionarte y estás pajasando un bajonazo tremendo, pues ¿qué tienes que hacer? Estrategia, contratas a un community o un social media para que te ayude o para que te cree el contenido y tú mientras tanto estás en la cama deprimida, pero en tu página se está dando el contenido. Depende, yo por ejemplo he pasado un año de síndrome del impostor a saco, muy grande, y yo lo he compartido con toda la libertad, pero porque es muy coherente con mi forma de comunicar, ¿vale? Con esto todo depende del momento en el que estás, del tipo de empresa que seas, depende del objetivo, ¿vale? No cojamos, es que Marta ha dicho que ya ha compartido que ha estado deprimida o pues yo también lo voy a hacer, pues porque a lo mejor no te pega para el tipo de que estás haciendo. No tengáis miedo tampoco en experimentar, no tengáis miedo. Sobre todo, nuevamente, importante esa continuación. Si estás utilizando unos colores de marca pero quieres cambiar de colores, ahora no me pruebes durante cinco posts un color diferente para luego volverme a cambiar el color para luego volver al color anterior. Ahí sí que no hay coherencia. Si queréis hacer un cambio en la estética, tened una cuenta secreta de prueba. Yo la tengo, yo la tengo y todo lo pruebo ahí, ¿vale? A ver qué efecto queda, vale, guay. Pues cuando pasen ahora una serie de posts que me quede la página con nueve posts, pues hago el cambio de estética, ¿vale? Al final esto es un poquito ir jugando, ir experimentando, ¿vale? El punto en el que estamos. Seguramente la gran mayoría de vosotros vais a estar empezando, con lo cual ahora si estáis empezando no tiene sentido que empecéis, yo qué sé, con esto, ¿no? Ay, es que tengo un síndrome de impostor. No, que estás empezando, ¿vale? Para empezar, crea contenido, aporta que la gente vea lo que vas a dar, ¿vale? Vale, nos dice, vale, entonces lo que dices es que es mejor que sigas publicando con consistencia, pero cambie según lo que te apetezca a que abandones la cuenta. Depende, es que me encanta. Depende, ¿vale? Nos está diciendo que, o sea, como que evoluciones antes de dejar de publicar. Mira, lo siento, no somos tan importantes como para que el mundo se pare si dejamos de publicar, ¿vale? O sea, no pasa nada. El algoritmo, no pasa nada, ¿vale? A lo mejor luego no se comparte tanto, no pasa nada, ¿vale? Siempre podemos volver. Para mí lo que sí que es importante es que avisemos, ¿no? O sea, yo que sé, oye, me quiero ir de vacaciones, quiero estar 15 días sin abrir Instagram, pues en vez de desaparecer, pues pones un cartelito cerrado por vacaciones. todas las comunicaciones y tal quedan paralizadas porque nos vamos al Caribe. No va a haber stories, no va a haber nada, ya volveremos, ¿vale? Un poquito para que realmente el seguidor que está ahí on fire de pronto no diga ups, que ha pasado, ¿vale? Si estás en un momento en el que estás reinventando, oye, pues hacemos un parón, ya volveremos, ya está, no pasa nada, o sea, en serio, no pasa nada, no pasa nada. Hay veces que nos quieren hacer creer que esto es peor de lo que realmente es, ¿vale? O sea, yo he estado parada casi dos años en tu vida en Escocia y encima no me bajaban ni los seguidores que yo les decía es que sois los mejores pixies del mundo porque estáis aquí y seguís aquí, ¿no? Y ya está, o sea, en serio, no os comáis la cabeza con esto, ¿vale? Estaba mirándola ahora porque he hecho una porra en mi Instagram a ver de cuánto nos llevaba esta sesión. Espero que os esté pareciendo interesante, ¿vale? Recordad eso, el estilo, nuevamente el objetivo, que estamos en un momento de posicionamiento, pues vamos a tener seguramente una estrategia diferente que Marta ahora que está en un momento de rebeldía y que está buscando su canal de comunicación en el que se sienta aún más cómoda. Yo también es verdad que tengo Instagram como mi zona de confort donde pues me puedo tomar un tecito, puedo hablar de todas mis rayadas y a mí me gustaría mucho dejar mi Instagram con esa esencia y mi parte de creación de contenido de valor vaya por YouTube. O sea, esto también lo podéis hacer, esto también lo podéis hacer. Oye, se me da mejor hablar que escribir, ¿vale? Pues vamos a buscar un canal donde tú hables o donde se te escuche y en Instagram vamos a utilizar los directos para tal y luego vamos a poner, pues yo que sé, las capturas de lo que sea. Por ejemplo, Entiende tu mente. Entiende tu mente es un podcast que si no lo habéis escuchado, por favor, escuchadlo, buenísimo. Fijaros en su Instagram. Ellos en su Instagram lo que hacen es promocionar el podcast, ¿vale? Al final, esto es un juego de dependers. ¿Qué quieres transmitir y cómo quieres que se te perciba? ¿Vale? También es importante. Luego, podemos cambiar. Worry, no pasa nada, se puede cambiar y no hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, hasta, ya estamos llegando al final. Mira, para mí, creo que esto es la esencia del perfil. Es el viaje más corto y emocionante que puedes hacer. Es un viaje, ¿vale? Que empieza desde el nombre y continúa hasta tu perfil, hasta tus posts. Por eso, es importante que haya esta continuidad. En 3-5 segundos hemos de captar la atención de una persona para que decida continuar siguiéndonos, para que ve al botón follow o para que bichea un poquito más, para que vea nuestro botón de link, ¿vale? Hemos de tener en cuenta lo que queremos transmitir, cómo queremos que nos perciban. Yo puedo querer transmitir mucha autoridad, pero quiero que me perciban, hombre, pues como una persona cercana, ¿vale? Pues vamos a ver cómo jugamos con estos dos para crear un contenido de valor que me posicione como una persona entendida, pero que la gente me perciba como alguien cercano. Sonreír es una clave, ¿vale? La continuidad siempre de nuestra marca, por eso tenemos una, no por eso tenemos un negocio, sino que una de las partes importantes de nuestro negocio es nuestro branding, nuestra identidad de marca, nuestra identidad visual, nuestra identidad verbal, que nos olvidamos en muchas ocasiones de la identidad verbal, pero esto daría para otra masterclass. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Vale? Y eso, siempre la estrategia, ¿vale? Usadlo siempre con estrategia y llevároslo siempre a vuestro terreno. Esto que os acabo de explicar, ¿cómo me lo puedo llevar a mi terreno? ¿Qué vuelta le puedo dar? ¿Vale? Siempre llevároslo, hacedlo vuestro y aplicarlo. Sobre todo, por favor, esto, guardároslo a fuego. Esto, guardároslo a fuego porque siempre, siempre, siempre tenéis que disfrutar, gozar, fliparos, emocionaros con lo que estáis haciendo. Instagram es un canal de comunicación directo con vuestro usuario. Si no lo disfrutáis, apague y vámonos. Si no os venís arriba cuando tenéis que hacer un directo y lo hacéis con ganas, apague y vámonos. Es una parte de vuestro negocio importante. Así que siempre disfrutaré como esta beta capitana que está como experimentando. No tengáis miedo, en serio, en serio, en serio. Bueno, ya todos hasta aquí. ¿Quién ha aguantado? A ver, ahí tenemos, en un principio aquí sois unos cuantos, a ver, Sara dice, yo he aguantado. Yo, Marga, yo. Vale, quiero preguntaros, ¿cuántos os vais a atrever a optimizar y a cambiar vuestro perfil con algunas de las pautas que os he dado? ¿Lo vais a aplicar? Jorge dice, ya mismo. Sí, yo por supuesto. Yo, mañana mismo. Venga, vale, pues os tenemos, vale, con la escuela una sorpresita. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es hasta el 31 de julio de 2022, si esto alguien lo está viendo en julio de 2023, bueno, me puede escribir, pero no está en activo, aquí tendría que haber puesto 2022. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es para que, los que os animéis a compartir, a optimizar y a compartir en stories y los etiquetéis de esta forma, pues también nos dais visibilidad a la escuela, me dais visibilidad a mí, decís, ha sido maravilloso este vídeo de Marta, me ha cambiado la vida, me ha hecho explotar la cabeza. ¿Vale? Voy a darle un revistazo y os voy a pasar un audio con el feedback, ¿vale? Ah, Barco, ahora te contesto, ¿vale? Ahora haremos sesión de, bueno, ya dejaré de compartir pantalla y tal y me hacéis preguntas las que necesitéis, ¿vale? Entonces, esto es, bueno, también obviamente es una forma de que también se nos dé a conocer, obviamente, no he puesto regalo por eso, porque un regalo se hace desinteresadamente, esto es un tema mío, ¿vale? Pero sí, ¿vale? Nos ayudáis un poquito a dar visibilidad al vídeo y, bueno, yo con todo el cariño del mundo hasta el 31 de julio de 2022 os voy a estar pasando feedback de vuestros perfiles, así que aprovechadlo, por favor, ¿vale? Porque ya habéis visto que aquí, bueno, no sé qué hora es, pero me gusta enrollarme y hablar de esto es como hablar de identidad de marca que me puedo pasar horas. Bueno, y esto es todo, ahora ya sí que sí, vamos a por esas preguntas, ¿vale? En este caso me preguntaba, a ver, a ver, ahí estamos, aquí, vale, sí, Sara, en vuestras historias, ¿vale? O sea, sobre todo eso, no vas a decir, oye, he hecho este vídeo, me ha encantado, oye, muchas gracias, Marta, por el vídeo, no hace falta ni compartir vuestro perfil, ¿vale? Y no nos etiquetáis y entonces le echamos un vistazo, ¿vale? Entonces, a ver, ¿qué me habéis puesto por aquí? Que había una pregunta muy interesante, esperaros, porque he perdido la pregunta, un segundo, que voy a compartir pantalla otra vez, que me saldrá el chat, justo, ahí tengo la pregunta, vale, comenta Marco, vale, ¿dónde estaba la pregunta? ¿La he perdido? ¿En serio la he perdido? No puede ser, que decía que le daba cosa, vale, aquí está, Marta, yo tengo resistencia en meterme en esto, ¿algún consejo? Vale, ¿a qué te refieres con lo de la resistencia? ¿A entrar en Instagram? ¿A crear tu contenido? Vale, dime, dime un poquito para yo también tener claro, ¿no? Muchas veces con las redes sociales siempre se ha dicho, odio las redes sociales, mucha gente tiene como este sentimiento, ¿vale? Y lo que está pasando en muchas ocasiones es que nos da, pues, miedo, nos da reparo, nos da síndrome del impostor, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué nos esté diciendo? Lo importante en este caso que yo veo, ¿no? Es que el foco lo cambies, ¿vale? No sea tanto en yo, 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 pues yo qué sé, voy a hacer el ridículo, se me va a ver mal, yo qué sé, me van a decir no sé qué y piensa en lo que estás aportando, ¿vale? Entonces, cuando tú de pronto conectas con ese avatar, recuerda tu avatar, a tu cliente ideal, ¿no? El que necesita, el, bueno, en qué momento está, qué es lo que está necesitando de ti, en ese momento vas a conectar y va, yo creo que te va a dar una vuelta. Dice Marco que ha abandonado mucho su Instagram, hace un montón, no pasa nada, pues lo vuelves a recuperar. Eso sí, echa un vistazo a lo que había antes, ¿vale? Pues un poco para poder ver el tema del contenido, porque a lo mejor el contenido que estabas creando antes ya no es el que vas a crear ahora, ¿vale? Simplemente dale una vuelta a eso y yo creo que lo vas a poder arrancar. Sí, lo veo, dice Cotidianas, me pego una, a ver, dice, esperar, dejadme que comparta, es que, a ver, un segundo, ahora, estaba todo tan pequeñito que no lo veía, ¿vale? Pues he abandonado mi Instagram, pues es que en la vida cotidiana me pego unas charlas con amigos conocidos y desconocidos que son muy interesantes, pues haz resúmenes de esas charlas, comparten los resúmenes, no lo sé, tendríamos que ver a qué te dedicas y tal, pero si te gusta la comunicación y te gusta hablar, pues haces directos, compartes pensamientos, compartes un poco lo que tú puedes hacer, pero tengo resistencia a la cobra de compartirlo. Yo creo que muchas veces el problema nos viene de que nos ponemos nosotros, yo voy a hacer el ridículo, voy a quedar mal, lo peor que puede ser es que estés haciendo un directo y de pronto te venga a la cabeza y digas, vaya tontería acabo de decir, pero cómo se me ocurre salir por aquí, pues lo que yo digo, te sales del directo, ¡ay! He perdido la cobertura, ya está, es que no va a pasar nada, o no lo guardas, ya está, o sea, practica, no tengas miedo, lánzate. Ya estamos en las historias, bien, pues ahora, ya cuando tú lo tengas cambiado, me escribes y me dices, Marta, ya está, pasas un mensajito, ¿vale? Sí, hay que pasárselo bien, ¿vale? Yo creo que esto es algo que nos olvidamos en muchas ocasiones, el pasárnoslo bien y es una pena, es una pena porque queremos esa profesionalidad, es como que, es el encorsetamiento, ¿vale? Cuando sales por primera vez a redes, cuando estáis por primera vez con vuestra página web, con vuestro blog y cuando nos empezamos a exponer, salimos, ¿sabes? con ese, porque muy buenas, aquí estoy yo, sobre todo las chicas, vais a entender este momento, hay un momento de liberación, es cuando llegas a casa y te quitas el sujetador y lo lanzas y dices, los zapatos, para todos los públicos, los zapatos, ese momento que llevas caminando todo el día, llegas a casa y te quitas el zapato y luego dices, ¡qué bien! Va a pasar eso, ¿vale? En vuestro negocio y a la hora de hablar va a pasar eso, va a haber un momento en el que sintáis que os habéis quitado los zapatos y que estáis súper relajados, pero se necesita el ir practicando. ¿Cómo me enfoco en pasármelo bien si le estoy hablando a un móvil? Es que no estás hablándole a un móvil, ¿yo estoy hablando ahora a un móvil? No, os estoy hablando, obviamente, estoy hablando a la webcam, pero estáis detrás vosotros y estoy pensando en vosotros y estoy pensando en los que nos van a ver en diferido, ¿vale? Entonces, Marta, estoy haciendo un directo y no hay nadie, ¿y qué? A lo mejor ahí no hay nadie, pero luego, por la tarde o mañana lo va a ver alguien, tú te pones a hablar y ya está. ¿Quieres decir algo? Oye, pues a lo mejor si ves que no se conecta nadie, das la información oficial y no te enrollas, ¿vale? ¿Veis un poco por dónde van las cosas? O muchas veces parece que vamos a hacer el primer directo, que es el primer directo que parece que vayamos a hablar a una sala con 15.000 personas a las que le tenemos que cambiar la vida. Imaginaros la presión con la que estamos haciendo ese directo. Es que es una presión muy chunga. Compartirte algo cotidiano, un atardecer, la playa, oye, estaba por aquí y estaba reflexionando, estaba meditando en la playa y es que esto yo no me lo puedo quedar solo para mí. Fijaros, yo que sé qué atardecer. Esto no es broma, el mejor directo y que todavía se recuerdan, hay dos grandes directos en tu vida en Escocia que a día de hoy se recuerdan. Uno fue un día que me metí en el súper con mi pareja y yo de pronto dije a mí no me apetece comprar, qué aburrimiento y le dije a mi chico Richie, tú tranquila, tú ves comprando que yo me hago un directo y me hice un directo improvisado enseñándoles un supermercado. Bueno, la gente todavía me pide que cuándo vamos a volver a hacer un directo en el supermercado y luego hubo uno precioso que estaba haciendo un atardecer de ensueño en Edimburgo y subí a Calton Hill y lo compartí. Fue un directo que yo no dije nada, en una hora solo fuimos capaces de decir ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y todavía se recuerda. Con esto ¿qué quiero decir? Que con Instagram compartimos. Es un lugar para compartir. No hace falta cambiar en ese punto a lo mejor estás enseñando el atardecer y una persona que lo está pasando mal por lo que sea luego te dice ¡Ostras, mira! Yo que estaba con un bajonazo he tenido un día malo y ese atardecer me ha alegrado. Y eso es lo bonito. Noel salgo se me ve papada se me ven las canas yo siempre soy la de las canas se me ven las canas nada y nada. Persona no se va a fijar en las canas se va a fijar en lo que le compartes. Bueno, ya está que me estoy enrollando un montón. Es que a todo me gusta. Así que nada espero que os haya servido si tenéis alguna pregunta ahora es el momento Rocío y Juan que no se pierden a Marta en Acción nada ellos todos lo ven. Vale, estaba pensando en hacer un live semanal pero no sé muy bien si hablar sobre mi contenido o hablar sobre algo para poder tener mayor comunicación con mi audiencia. Yo hago cursos de apnea para surfistas y viajes para surfistas pero me gustaría hacer un live como para hablar con ellos que me cuenten alguna mala experiencia que tuvieron en el agua y cómo buscar soluciones para la próxima vez que les pase algo así o no. Vale, mira en este caso ah, gracias en este caso ambas cosas o sea la gracia que en Instagram tú te puedes hacer tu propio programa entonces una vez puedes hacer preguntas y respuestas otras puedes hablar de experiencias que hayan salido mal otras puedes hablar de tus viajes uno a la semana a mí me parece que lo vas a aguantar un tiempo ya está perfecto verano directo semanal hablando de experiencias o viajes y cosas que nos han sucedido muchas veces a lo mejor al principio no tienes a nadie pero luego poco a poco la gente se irá animando o te verán en diferido y si no tú tienes esas preguntas que todo el mundo te hace y entonces les das respuesta con un directo vale, a ver si quiere cambiar el contenido y ya no va dirigido a los seguidores vale, a ver aquí otro es que me tengo que acercar un montón porque tengo la pantalla pequeñita vale, dice Kimberly si quieres cambiar el contenido y ya no va dirigido a los seguidores que tengo actualmente debería crear un perfil nuevo o eliminar los seguidores actuales me encanta yo soy muy a veces de borrón y cuenta nueva pero a ver tampoco tiene mucho sentido tendría que ser un cambio muy radical vale si es un cambio súper radical de decir Marta yo soy paso de ser yo que sé una bloguera viajera por el mundo vale que está explicando sus viajes y de pronto me voy a dedicar a yo que sé a coleccionar conchas pues hombre a lo mejor ahí o una de dos empiezas ya a decirlo a la gente que va a haber un cambio y a quien no le guste ese cambio que se vaya y bienvenido sea o te abres uno nuevo vale pero tendríamos que mirar realmente qué tipo de contenido tenías antes qué tipo de contenido vas a hacer ahora y qué tipo de seguidores yo de tu guía en Escocia hay gente que se ha venido soy Marta Sanz no hablo para nada de lo mismo pero es que eran dos proyectos diferentes una cosa son mis servicios de guía y la creación de contenido por el país y otra cosa es yo como brander entonces en ese caso no iba a cambiar tu guía en Escocia porque iba a seguir funcionando más o menos tenía mucha lógica abrir nuestra cuenta entonces en este caso tendríamos que darle una vuelta a Kimberly a ver qué es lo que vienes haciendo para dónde vas ahora y el tipo de público que tienes otra cosa a veces es hay Marta es que tengo 200 seguidores y no sé qué ya pero quiénes son esos 200 seguidores porque cuando solemos empezar tenemos mucha familia muchos amigos pues oye si son familia y amigos te quedas en esa cuenta archivas todo el contenido y creas de nuevo nada es un drama en este mundo con esto en el mundo de las redes sociales en estas cosas nos complicamos muchas veces más nosotros a ver qué dicen a ver si habéis dejado alguna más en las preguntas vale cómo nos ponemos en contacto contigo para lo del regalo si me etiquetáis en Soy Marta San vale esa es mi cuenta aquí la tenéis en mi nombre Soy Marta San ya si me etiquetáis yo ya os contacto vale y si no me escribís y si tenéis ahora alguna pregunta me podéis escribir a Soy Marta San sin ningún problema vale siempre es aconsejable archivar el contenido antiguo depende Marco o sea depende depende por ejemplo ahora está muy de moda que según qué personas si hacen un cambio o si hay diferentes etapas por ejemplo los cantantes muchas veces lo hacen nuevo single y el IP archivan todo lo anterior en tu vida en Escocia yo no he archivado cosas muy puntuales vale pero ahí hay mucho contenido que le puede servir a la gente que lo mire bueno 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 ¿qué? ¿os está gustando? ¿os ha parecido útil e interesante? a ver a preguntas y respuestas vale perfecto y a ver no en YouTube ¿tenéis alguna pregunta? si no yo creo que lo podemos dejar aquí y si queréis más y os gusta esto podemos hacer otra sección más pues yo que sé podemos hablar de contenido de creación de contenido por ejemplo podríamos hablar podríamos no sé podríamos hablar de muchas cosas estupendo venga genial pues yo creo que con esto y un bizcocho no hasta mañana a las 8 no pero hasta la próxima muchísimas gracias a todos venga hablemos de creación de contenidos también si queréis de identidad de marca también podemos hablar bueno pues dejar vuestras sugerencias los compis de la escuela estarán al loro y ya haremos uno nuevo cualquier cosita cualquier cosita vale nos escribís me decís a mí también en soy Marta Sá y disfrutar de lo que hacéis que nos hemos metido en este embolado porque nos ha dado la gana así que si no disfrutáis apaga y vámonos chao lo que hacéis y lo que hacéis que nos hacéis Gracias.